Una visita de la mayor importancia. A pesar de esta tormenta terrible que está aquí en la costa este de los Estados Unidos, logramos adelantar todos los temas que eran relevantes. Hicimos una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y con varias de sus autoridades de Naciones Unidas en los distintos temas, en operaciones de paz, en los temas de desmovilización, desarme y reintegración, y otros temas de la agenda internacional en estos momentos. Yo creo que lo más importante es que firmamos un acuerdo sobre misiones de paz entre Naciones Unidas y Colombia, que tendrá que ir al Congreso de la República, por supuesto, pero lo más importante es que es un marco general, un marco general que permite que cuando las condiciones sean apropiadas, que cuando sea conveniente para la seguridad de los colombianos, Colombia pueda acordar con Naciones Unidas, enviar su participación en misiones internacionales de paz. Yo creo que esto es un reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, que han sido las verdaderas arquitectas de la paz en Colombia, quienes hoy trabajan día a día por la seguridad de los colombianos. Esto se reconoce internacionalmente. Al mismo tiempo, su legitimidad, su manejo del tema de los derechos humanos, la aplicación de los estándares del derecho internacional humanitario, es lo que hace que Colombia sea un país reconocido y apreciado. No todos los días un país firma acuerdos con Naciones Unidas. Este es un hecho de la mayor importancia. Y por último, tuvimos la oportunidad de hablar, de conocer las experiencias sobre cómo han sido los casos de procesos de desarme, desmovilización y reintegración que ha liderado Naciones Unidas en distintos lugares del mundo. Y aquí, aunque en Colombia seguramente tendremos que hacer un modelo acorde con las realidades colombianas, como lo ha dicho el presidente Santos, pues de todas maneras es muy importante aprender, poder obtener información y conocimiento de esos estándares internacionales. Yo creo que esa es la gran oportunidad que se ha dado el día de hoy.